¡Ay! ¡Ay! wey ¿Puede cerrado que el caño? Ya, te voy a darme la… ¡Oye! ¡Ya, ya, ya! ¡Oiga! ¿Ya? ¡Ya, ya! ¿Qué está haciendo, ah? ¡Que vayanos a dar su baño! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Ya, 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 ya... Yo barro mi casa hace 50 años ¿Ah, sí? Bueno, pero yo estoy de aquí para cuidarla, para ayudarla Y además, usted no me ha encantado No está barriendo, está bailando, bandida Un buen día comienza con música La música es el néctar de la vida ¿Sí, sí? Yo te llamo ¡Ay, ay! Me voy a barrer yo ¡Ay, mi cari! 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 Pero, abuela Abuela Oye, déjame el momento de... ¡No, no, no! ¿Qué joven en tus nietos? Míralo, qué lindo sentado Ay, la abuela siempre despierta contenta. Incluso ahora que su cabecita ya no es la de antes. ¿De dónde quieres ir? ¿Al parque? Venga, portate bien. Viejo, portate bien. ¿Pero qué tanto le pones al sándwich? A ver. Oye, pan con queso, nomás tanto. ¡Carlo, ché, Marianita! ¿Dónde quieres gritar? No soy Marianita, soy Carmela, además de la madrina de Gianfranco. Sí, es la amiga de la mamá y del tío Pedro, abuela. Marianita era la vecina, ella se murió. ¡Shh! Oye, siempre me haces la misma broma. Ese es un estupido, peluca. ¡Ay! De haber sabido que se iba a hacer así, te juro que no me presto. No te prestas, tranquila. Oye, el tío dijo que le pagaba. Ni con un millón de soles. Y ahí está. Y yo, y usted, bueno, al final, ¿qué le puse? Quesito, tomate y una mayonesa en el dos. Tato, era para con queso, hermano. Ay, el ingeniero Gianfranco es muy exigente. Todos los ingenieros son exigentes, Marianita. ¿Ingeniero? Sí. Y, y... Che. Sí, 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 sí. Y este, abogado. No me diga nada que en el juicio, caso cerrado. ¡Ay! Voy a bailar con mi viejo flaco. Aquel arbolito, ¿dónde está escrito? ¿Un hombre de río? ¿Cómo que decir eso? Yo no como esto. Yo no como un proceso. 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 Vamos. ¿Podría ayudarnos trayéndolo abuelito, por favor? Sí, claro. Gracias. Abuela. Vamos. Chapa. 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 Váganse. Después sigue bailando, ¿verdad? Vamos a tomar ese ayuno con sus mientes y tus. ¡Ese es el pelo, hermano! ¡Ese es el pelo! Marianita. Abuela, ya le he dicho que... Primero que mi pelo no es falso, es mío, mío. Y yo no soy Marianita. Dale a Marianita, otra vez. Falso. Hace 14 años, cuando murieron el abuelo y mis papás, la abuela empezó a enfermarse y ahora no se acuerda de nada. O eso pensábamos hasta hoy. Chicos, quiero decirles que dentro de tres meses cumplo ochenta años. ¡Ostras, un rumbo! ¡Qué alegría, abuelita! ¿Y estás sanita? ¿Oye, tú quién eres, ah? Tato, abuelita. Tato. ¡Ah, claro! ¿Y saben qué quiero para ese cumpleaños? No, no tengo ni idea. ¡Ah! Quiero que me cumplan la promesa que me hicieron cuando cumplí setenta años. Traer al grupo Néctar para que canten nuestra casa. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿y entonces? Todo el mundo a cantar cumpleaños. Uno, dos, tres. ¡Cumpleaños feliz! Hace diez años, cuando cumplió setenta, habían pasado cuatro desde que murieron mi abuelo, mi mamá y mi papá en un accidente. ¡La torta! ¡La torta que se apaga la vequita! ¿Soplamos los cinco a la cuenta de tres, ah? Sí. ¡Uno, dos, tres! ¡Bravo! ¡Papá! ¡Papá! ¡Eso! ¡Música! Abuela, te tenemos un regalo Ah, sí, qué bien Tío Franco, Memo y yo Habíamos ahorrado para viajar a Argentina Y llevarla a ver a Johnny Orozco Que tocaba en ese país Abuelita Abuela, toma ¿Qué? ¿Tato? Es pica pica, abuela ¡Hurra, por la abuela! En el último momento, desde Buenos Aires, Argentina Nos informan que hubo un terrible accidente automovilístico En la autopista 25 de mayo En el cual estarían Johnny Orozco Y el grupo Nectar Más información en breve ¿Y ahora qué hacemos? Ya sé, vengan acá Salud, mamá Abuela ¿Qué pasa? Abuela, te tenemos un regalo Pero no es para ahora Espero cuando cumples 80 años Como si fuera mañana Que oscurentes estos niños Bueno, ¿y cuál es el regalo? Este Un concierto del grupo Nectar Acá en la casa Gracias Abuela, en 10 años ya veremos estudiando nuestras carreras Tendremos plata y contrataremos a Johnny Orozco Con el grupo Nectar Para que toque acá, en la casa ¿Prometido? Prometido, tío Igual que su abuelo cuando me traía los mariachis, ¿eh? Ay, Rubén Cuatro años sin ti ¿Cómo te extrae? Un brin Y por el futuro de estos chicos Por los 70 Y por los 80 ¡Salud! ¡Salud, tío! ¡Salud! No, abuelita, que nosotros sabemos Éramos, éramos unos chiquitos Que no sabíamos qué decíamos Ya, quítale eso, quítale eso Quítale, quítale, quítale Esto es un juego De chiquitos Porque es un juego Nada más Es un juego ¿Qué cosa? Es un juego No sabía Y ahora Ahora Ustedes son profesionales Y ganan un muy buen dinero Me gustaría recibir de ustedes este regalo Permiso Se vayan, se vayan Traidora Bueno, entonces ya terminé el desayuno Llevamos las cosas No, yo todavía estoy comiendo No, todavía estoy comiendo ¡A la cocina! ¡A la cocina! Bienvenidos ¿Cómo se te ocurrió prometerle eso? Porque yo pensé que se iba a olvidar, pues ¿Qué es una mesa? No, no, Alberto Tus ideas nos frian siempre Siempre ¿Ah, sí? A ver, ten tu oreja No, que para eso estás tú Ah, ya, pues entonces Ya, bueno, éramos chiquillos No nos reclamamos Éramos Ahora creen que somos profesionales Bueno, si quieren yo le digo la verdad No, no toques Nadie va a decir nada, tranquilo Ay, tú sabes Eh O sea, ¿qué pasa? Ya, a ver chicos Nadie va a decir nada, ¿ok? Ese es el plan Vamos a pensar, ¿qué vamos a hacer? Además Además, sí Sí Ella se entera, man ¿Qué pasa? Tu madrina Está picándose Voy a hallar de opinión O sea, por favor Bueden actuar normal Ajá, dame caso Se va a olvidar. Chao, abuelita. Dale caso a Carmela. ¿Quién es Carmela? Chao, abuelita. Trataste bien, ¿eh? A ver, abuelita, una pregunta. ¿En qué año nace el Grupo Néctar? En 1995. ¿Y cuál fue su primer disco? El cassette Embriágame Suavecito. ¿Y cómo se llama el cantante? Eso no sabes. Johnny Orozco, hijito. Yo lo amaba. Siempre le decía a tu abuelo, si nos encontramos con Johnny Orozco, no te conozco. Ya, bueno. Ya, chibolos, a trabajar. Chao, abuelita. Sí, está bien. Se acordó de todo. Tu idea, pues. Yo te dije que se gustara. A ver, a ver, chibolos, un ratito. Vamos a pensar en algo. ¿Confían en mí o no? Ya, avanzamos juntos. Ahí pensamos. Tranquilo. ¿Aló, mi amorcito? ¿Qué tal? Sí, mi amor, sí quiero verte. ¿Con quién hablas? Un ratito. Fue mi enamorada. Se llama Corina. No me haces esos ojitos, porque le voy a contar y te va a celar. ¿Aló? Sí, mi amorcito, sí quiero verte a mí. Escúchalo. Lo que pasa es que estoy trabajando mucho. Tengo que jugar a mis hermanos. Y también ser chef de un local tan grande es complicado. ¿Chef? Sí, mi amor. ¡Señor Chef Tato! ¡Lo necesitan en la cocina! No, sí. Todo lo siento está bien. Lo que pasa es que recién estoy llegando. Estoy un poco solucionando los problemas comunes. No, mi amor. Acá estoy, acá estoy. Lo que pasa es que uno de mis empleados me ha venido a saludar. Sabes, todos quieren saludar al chef. Como yo soy el encargado. Eh, mira, más bien te tengo que dejar porque hoy día hay muchos comensales. Y tú sabes, yo me hago cargo. Sí, mi amor. Te voy a traer para que conozcas dónde trabajo. Y veas quién manda acá. Claro, yo, pues. Y justo hablando, ¿está acá mi jefe? Sí, mi jefe. Es un monstruo. Un monstruo de los negocios. Sí, sí. Mucho, mi amor. ¡Otra vez llegando tarde! Sí, es que saliendo de mi casa hay un tráfico. Anda. ¡Atiéndete! 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 Disculpe, no pude fumar acá adentro. Eh... ¿Qué tal? Eh... ¿Qué van a pedir de nuestro delicioso menú? ¿Cuál menú? El que esté en las cartas que tienen ahí frente a ustedes. ¿Qué tal? Ahora te voy a decir el cartero. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Te voy a dar por la carta! ¡Ja, ja, ja, ja! El cartero. A ver... ¿Tú, chancho? ¿Tú, cabrito? ¿Qué? ¿Chancho, cabrito? O sea, digo... ¿De repente tú quieres un tamale chancho, cabrito? ¡Ah! ¡Ah! No, no, no. Perdón, perdón, disculpen. ¡Ah! ¡Ah! ¡A ustedes los he visto en la radio! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sigue con la cachimba tú! No, no, no. Perdón, perdón, disculpen. Soy el señor Malatesta. No me pareces el señor Gordillo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Algún problema? No, señor, lo que pasa es que aquí nuestros clientes todavía no saben qué decir. Entonces yo pensé chanchito, cabrito, cabrito y chanchito. ¿Usted qué cree? Sí, yo creo que le vendría bien un cabrito. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y tú vasca? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, ja, ja! ¿Te vas a pedir o qué? Venga, te pones a choradito. ¡No me coja! ¡Me quita una ca! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ajá, ja! ¡Tranquilo! ¡Ajá, ja, ja! ¡Ajá, ja, ja! ¡Ajá, ja, ja! ¡Ajá, ja, ja, ja! ¡Ajá! ¡Ajá, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! Ya, gente, tranquilo. Ve, usted se acerca y las cosas se ponen complicadas. La gente se pone tensa. Déjeme a mí. Tranquilo, ¿eh? Permiso. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Buenos días, señora. Acá reportándose, señora Vigil. Guillermo, quiero que cuides el área de electrodomésticos. Hay chicas nuevas. Y las chicas nuevas se distraen. Mire esa. Se queda sola y baila. Aquil que se distrae, pierde Guillermo. Guillermo. ¡Guillermo, atento! No sé, por favor. ¡Siempre alerta, señora Vigil! Hola, Memo. Hola, Roma. ¿Está en buchito? No, no, solo dame un café, flaco. Ya. Debería comprar uno, ¿ah? No, ¿qué va a comprar? Es el tuyo, tiene mucho hormigón. Y el tuyo parece un jardín. ¿Por qué mejor uno lo juntas? Dame el café, por favor. Café. ¿Quién es ella? ¿Es horrible? Es la nueva. Vende televisoras más inteligentes que ella. Ah, dulce. No, no, no. Poquita azúcar nomás. La diabetes. Ella se llama dulce. Oye, yo vine acá a mostrarte este nuevo celular que han pedido en el Stam. Tiene doble chip y tiene 64. ¿Estás bailando? ¡Néctar! Ahí está la cosa, yo ven lo mejor que ella. ¡Tacatá! A ver, también si querés llegar más temprano, ¿ah? ¡Hala, don flaco! ¡Hala, es un té! ¿Vendiste todo? Están robados. ¿Qué hablas? Yo lo que vendí todo, pepavo, gordo. ¿Cuándo se me ha quedado migalos? ¿Tu cerebro se ha quedado chingolos? O tus hermanos también te han quedado, ¿sabes? ¿En qué está chambeando el memo? Está chambeando en una empresa nueva que se llama... ¿Qué te importa? Ah, está gracioso. Sí, pep. ¿Y Tato? Estás hermoso, ¿no? ¡Malazo! Pero tú qué tanto hablas, tú no vendes cosas. Está chévere, tu moto delivery. Pero me lo ha comprado mi viejo. En cambio tú, no tienes plata. Ah, ¿verdad? Que no tienes viejo, ¿no? Ah, perdón, pep. Oye, tú quieres que te meta un combo, ¿no? Métemelo acá, métemelo acá. Métemelo acá, vas a dejar de venir todas las cosas que tienes. Te doy. Vas a estar como un mozo, como tu hermano. ¿Qué te ha traído? Checa. Chévere. Qué lucido. ¿Qué es esto? ¿Un vipper? Claro. Oye, no te pases, pep. ¿Cómo vas a vender esto? No sé, tú dices que vendes todo. Vende, pep. ¿Y qué blanco compras? ¿Un museo? O tú paras amargado, ¿no? ¿Sabes qué tú paras así? Porque estás misio, ¿no? Porque cuando uno está misio, no tiene para comprarse su ropa, no tiene para la diversión. No tiene flaca, pero no está con las angustias. Me calla, feo. ¿O qué? Feo eres pep. Pero yo estoy sin visonte porque eres feo y gordo. Sí, pero la vida entera te adelgaza, te blanquea los dientes. Oye, alucinas de fero y vaina. ¿Sí te has adelgazado? Un poquito, ¿no? Sí. Te has adelgazado el cerebro también, creo. Ah, estás gracioso, ¿no? O cuidado. Tu viejo. Ah, la verdad es que no tienes, ¿no? Ah, chévere eres. Chévere. Ah, no, vente, no vas y calles. Ya, va. Me hablas cualquier cosa. Claro. Más bien, pásame el número del delibre. No voy a necesitar algo más tarde. Sí, sí, te llevo, te llevo. Oye, te quedas bien chévere tu uniforme, con todo eso. ¿Quién te lo ha prestado? ¿Don Omar? Mi niño. Abuela, qué bonito canta. ¿Te acuerdas cuando llegábamos, Marianita? No había nada, todo era chacra. Primero que no soy Marianita, soy Carmela. Y sí, mi mamá me contó. Realmente son unas guerreras. Las mujeres lo podemos todo, Marianita, todo. ¡Carmela! Teníamos radio a pilas. Poníamos la misma estación y escuchábamos las mismas canciones. Qué emocionante de haber sido eso, ¿no? Las canciones. Las canciones son como cajitas que guardan todas nuestras vivencias. Cuando se abren, suenan. Escuchen y escuchan. A ver. Ah, qué bonito. Pero mientras se escucha yo voy a ordenar las cosas. ¿Sabes, viejo? Los chicos me van a traer la neta. ¿Ah? ¿Dónde quieres que vayas, amor? Al parque. Al parque de los amores antiguos. A mí me pongo roca. Uy, sinvergüenza. Ay, abuela, no sabe la suerte que tiene usted de tener tres nietos maravillosos que la quieren, la cuidan y que no le ponen rock. Ay, porque ahora a todos los chicos les encanta el rock, la bachata, el reggaetón y toda esa gente guachafa que le da vergüenza a nuestra música. Porque a usted siempre le gustó la cumbia, ¿no, abuela? ¿Abuela? 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 Ya, solo acuérdate de no pedir el frijolito con seco que me cayó tan mal a esa. No, no, no. ¿Dónde es este? Es otro restaurante donde hay un frijolito. Sí, este se ve más fresco. Sí, sí, todo. Perdón. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué tanto te preocupas? La abuela está loquita, se va a olvidar. Eh, buenas tardes. ¿En qué podemos servirles? Eh, una milanesa. Jefe, estos son mis hermanos. ¿Seguro? Ah, ¿qué? ¿No nos los invitan? No sé qué carazo, mira. No, no se preocupen. Voy a hacerles un descuento. No creas que por ser tus hermanos van a comer gratis. Ya, ya, ya. Yo pago. Eh, señor, tráiganos tres menúes. ¿Para que no te vayas a gastar la plata de la pastilla, pues? No, no, ya las compré. Siéntate. No, no, ya. Estoy trabajando. ¿Pero qué es comer? Siéntate. Sí, pues. Pero que cuando no trabaja no tiene descanso. Permiso. Voy a traer tus tres menúes. Bueno, hermanitos. ¿Pueden relajarse un poco? La abuela con las pastillas se calma. No se va a acordar de nuestros nombres. Pero de Néstor no se olvida, pues. Eso es cierto. Oye, lo menos. ¿Qué menos? Lo que acabamos de medir. Que no sea fresco, Elito José. Shhh. Perdón. Perdón, perdón. ¿Lito? ¿Revivímoslo otra vez para ese programa? Ja. ¿Lito? ¿Eso hay que hacer? Claro, pues es un programa de imitación donde imitan a los famosos. Podemos imitar a Néstor. ¿Oye, estás hablando en serio? ¿Con qué voz? ¿Con qué instrumentos? Una pista, fue, fono, mímica. Hacemos un playback. Oye, por favor, no sean idiotas. Relájate, ya pone buena onda. Mira, nos volvemos al vestuario y tocamos las canciones originales del grupo. Y acá a la puerta hay una tienda de disfraces. Oye, con mi gala de la peluca. Ya lo hacemos. Cinco, dos, tres tigresas. ¿Qué tal, cómo estás? Hola, hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Y qué disfraces quieres? Estamos buscando el vestuario del grupo Néctar, ¿los conoces? ¡Uy, sí, me encantan! Acabo de ir al concierto hace poco. ¿Ah, sí? Sí, 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 pero nosotros estamos buscando disfrazarnos como los Néctar activos. Es así. Creo que sí tengo. Sí, bien. Ah, pero, ustedes. ¿Qué pasa? Porque es que, a ver, ni siquiera llenan las camisetas. Falta de pie. Ya. Ah, por aquí estamos muy bien. Porque los Néctar de antes eran recontra elegantes. Incluso usaban camisas, Johnny Orozco sobre todo, con hilos de oro. No, no. ¿Sabías? ¿No sabías? No, no tengo ni idea. No me he contado. Ah, bueno, voy a buscarlos. Permiso. Bien, gracias. Gracias. Ah, bueno, chiquitito. Ah, bueno, chiquitito. Esa es la mamá, es la mujer uva. ¡Viva! ¡Viva! Si te lo quedo con esto, ahora de lo que nosotros pasamos a recogerlo después. Después. Sí, sí, por esta cosa conversamos. Yo soy Gianfranco Cuesta, así también estoy en el Facebook. Perfecto. ¿Instagram también? Sí, sí, sí. Sí, por favor. Listo, vamos. Muchas gracias, hasta luego. Hola, mi jorinita preciosa. Ay, mi jorinita preciosa. Hola, Corvina. No, es la gente del restaurante. Mi restaurante, ¿por qué se meten en la cocina? Bueno, mi asistente, tú sabes, todos los chefs tenemos un asistente. Ah, tu ayudante, seguro que es Piernona y tiene minifalda. No, Piernona no, es mala, ¿sabes? Eso no. Eso vino del baño. ¿Del baño? Creo que el baño está al lado de la cocina. Sí, estamos cerca del baño porque es un restaurante chico y moderno y nosotros somos como una boutique de innovación culinaria. Lo achafo. Ay, mi amor, es que tú eres una estrella. Yo me muero de ganas que me lleves a conocer hasta ahora. No, mi amor, eso es, eso es una langosta que suena cuando hierve la langosta, suena así. Ah, no, mi amor, escúchame. Mañana es San Valentín, entonces, ¿tú quieres ser mi langosita? Oye, hablando de mañana, te quería pedir un favorcito. ¿Tú crees que puedas darme tu tarjeta de crédito para pasar por ti mañana en el taxi? ¿Mi tarjeta de crédito? ¿Para ahí? Sí, no hay problema. ¿Clave de la tarjeta de crédito? Ajá. Sí, te la voy a dar. ¿Tres? ¿Dos? Te la paso por mensaje de texto, ¿ya? Ajá. Ya, está bien. No hay ningún problema, ¿verdad? Mi amor, escucha. Mi tarjeta de crédito es nueva. Tiene una línea de crédito que me da todo un solo tranquilo, nomás. Genial, entonces te mando un besito. Sí, yo. Aló. Muchacho, una tarjeta de crédito es el bien más preciado de todo hombre. No le puedes estar dando la clave a... Cormina. Además, una tarjeta de crédito no se nos aumenta el sueldo, ojo. No, ya bueno, pero tú tampoco eres mi papá, ¿no? Sí. Todo lo mismo es tuyo, Corvina. Úsala, Corvina. Soy un imbécil, Corvina. Qué celosa. Ay, la clásica de las feas. Bueno, hablamos. ¿Qué le tomas? Ah, ya entendí. ¿No quieres que le colore la celular? No, solo quiero hablarle. Permiso, permiso. Cierro. Dulce. Te va a dar diabetes. Uy, qué raro. Dos llamadas perdidas de mi casa. ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Quieres que te ayude? No sé. Te acompaño. Ay, 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 ay. ¿No ha visto una... una abuelita así como canosa, con una chonquita rosada y tapanda rosada también? Sí, claro. Una de ellas. No, 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 no. No, esta es una abuelita que además está un poco... ¡Ah! Una que busca un parque. Sí. Sí, sí. Por favor, la ha visto. ¿Por dónde se fue? Desconozco mayormente. ¿Qué fue? Tengo varias llamadas perdidas. No sé, yo no te he llamado. ¿Qué? ¿Quién es? Una chica de la oficina. Laura. Eh, le dicen arroba, arroba. ¿Mi abuela? No sé, no sé, se habrá quedado dormida, supongo, por la hora. No sé, pues ayúdenme a buscarla. ¿Has estado con la tía Carmela en la tarde? No sé, de ahí está pasando. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? No la encuentro. ¿Qué? ¿Cómo? No la encuentro, no la encuentro. No, no sé dónde está. Disculpe, joven. Usted tiene una abuela medio loquita, ¿no? Sí. No, no es loquita. Tranquilo, tranquilo. Sígame por acá. ¿No le ha pasado algo? Por acá. Eh, ¿cómo es? ¿Y tú sabes, papi? Ay, ¿cómo es? Oh, sí. Ahí está. Adivina dónde estoy. No importa dónde estás, Gianfranco. La abuelita se ha perdido. ¿Escuchaste? La abuelita se perdió. Sí, Gianfranco. La abuela se ha perdido y no sabe dónde puede estar. De repente está en el río. De repente está en un bus a Argentina. De repente está en la morgue. O de repente está en una fiesta. En la comisaría. Sí, gracias, abuela. De repente está en la comisaría. De repente está borracha. ¿Abuela? Yo la llevo, ya te cuento. Ha sido un día largo. Sí. Me he vuelto por ahí, ¿no? Ay, no me siento. No, no, no. Espera acá. Siéntese. Hola, hola. Voy a dormir. Está helada. Listo. Gracias. A ver, abuelita, échese. Ya, pero tome su pastilla. No. Échese, échese un ratito. Ya, pero tome su pastilla. ¿Qué hago? Tomo mi pastilla o mi hecho. No puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Primero toma su pastilla. Abuela, pero ¿qué buscaba? Ay, espera que tome la pastilla y te conté a mí. Abuelita. No, pero... Estaba buscando el parque de los amores antiguos. ¿Y dónde queda eso? En su cabecita. ¿Qué hago yo ahí? Ya soy yo. Es un selfie. ¿Qué es un selfie? Una fotito. Qué bueno. Hay que ponerle musiquita a mi chingula. Ya. Acá está. Para relajar, ahora sí. No le pongas tu música. Bueno, ya me voy. Ya. Chao. Ya. No le pongas tu prosecutors. Oye, ¿acompañé a tu afán, pues? ¿Qué afán? Te le estás afanyando. Sal, está bonita. ¡No disculpa de acá! No puedes irse a nada. No, no vienes y te salen. Vamos. Afuera, afuera. Discutir a favor. Te tengo que mostrar. De afán, vamos. Espérate. Mejor vamos a entrar con la atuada. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? Amor, no me llamaste. Sí, es que me olvidé. Siempre que irías a tu casa me llamo. Sí, es que ya cuando estoy aquí en el jardín, sí, cuando estoy en el jardín, veo las flores y me acuerdo de ti. Algún día conoceré tu casa, tu abuelita. ¿Qué música le gusta? Sí, ah, sí, mi abuela, mi abuela, mi abuela viaja todo el rato, le gusta el rock en inglés. ¡Qué, te mueven las macetas tú! Sí, sí, mi amor. Sí, sí, no, sí. Amor, creo que un arbolito se está moviendo. ¿El arbolito? El arbolito no, es el viento, mi amor. Me voy a poner así, ¿ah? Para que veas las locetas venecianas. Ay, más romántico. Mañana es el 14 de enero. Sí, sí, mi amor. ¿Qué me vas a adelantar un poquito de lo que vas a hacer? Eh, es una sorpresa, es una sorpresa. Vamos a coordinarnos mañana, no te pongas ansiosa. Y bueno, te voy a hacer los dominales, en el personal, hablamos, mi amor, te quiero mucho. Un beso. ¿Pueden hacer el favor de decirme qué es esta cosa? ¿Por qué no me dejan pasar? ¿Por qué tendrían que estar en ese momento, tía? Carmela, ¿qué entra, pues? ¿Pero por qué entra, pues? ¿Cómo que por qué entro? Me fueron las macetas, todas las macetas son necesitas. Ahí está su maceta. Bueno, casi me meten un problema, gracias. Pero, ya. De nada. Bueno, si ya está su maceta, puede arreglarlos. ¿Qué? Yo tengo que arreglar ese cuchillo. No dicen, molestan, después de todo lo que hacemos por ellos. Paras, ¿hasta cuándo? Oye, Memito. Es una chica de la noche. Una chica del trabajo, pero me siguió. Me siguió, dice. Se bota. Por favor, que te vas a seguir a ti. No te siguen nadie en Instagram, ni en Twitter, ni en Twitter. Y tanto, es tu único amigo en Facebook. Tú no le dejas a la abuelita, ignora. Pero la han debido acompañar. ¿Y si se perdía? Claro, si se perdía. Así como a mi madrina, Carmela, se le perdió la abuelita. Ay, ya no me vas a acordar de eso. No me vas a acordar. Es una amiga del trabajo que me va a generar en tecnología. Le hice a la abuelita. Ay, se me cayó. Bueno, si la conociste, dale las gracias, ¿no? Sácala, llévala al signo. Pero no pasa nada. Mira, si la ignoras, te persigue. Ay, además está tan guapo. A ver, ponga su cara guapo. Ponga su cara guapo. Y hablando de guapos, ¿ya le hablaron a Johnny Orozco? Miren que falta poco para mi cumpleaños, ¿eh? Además, díganle que cada 14 de febrero lo extraño más. Pero si Johnny Orozco... ¿Qué dijo? Que Johnny Orozco tiene buena voz. Bueno, ¿y le hablamos? En esas estamos. Estamos esperando, abuelita. Ya falta poco para mi cumpleaños. Estamos esperando que te olvides. ¿Qué dijo, qué dijo? Que te estás esperando el que llegue. Con Provincia, Lita. Provincia. Ah, ah. No se olvide. No, no. ¿Qué nuevo? Oye, ¿sabes cómo cambiar la música? Oye, ¿con quién crees que estés hablando, ah? Ya, ya, apúrate. Mira, ese se encontró, maestro. ¿Qué quieres poner? Lo que ella baila, pues. Dictar. Dame tu celular. 9, 4, 7, 9, 5... ¿De qué? Ya apúrate, pon yo tú. Ya. ¿Te pusiste? Ya. Listo. Otra cosa. Qué bonito baila, ¿no? Tú sí, ¿ah? Tú sí. Yo sí sé bailar. Ajá. Dulce se llama. Ah, tú ya sabes. ¿La conoces? Abuela, ¿qué es eso? Ay, ¿qué es eso? ¿Qué está buscando? Estoy buscando el parque de los amores antiguos. Ayúdame. ¿Qué dice acá? No sé, a ver, bueno, Hacienda La Llerita. Ay, ¿qué Hacienda? ¿Cuántos lugares nuevos hay en Lima que yo no conozco? ¿Verdad? Ahí, ¿qué dice? Ah, bueno, este es el Fundo Primavera, ¿no? Ah, no sé, a ver. Ah, no sé. Estoy buscando un parque. Ajá. En ese parque, un arco. ¿Ah, sí? Sí. Pero un poco difícil, ¿no? ¿De dónde? ¿De dónde es esto? A ver. Ay, abuela. 1963. Con los ojos. Está bien. Arriba despacito. Tengo una sorpresa para ti. Y tu cuidado, tu cuidado. Ah. Ya estamos bien, ya estamos bien. Ya. Mira. ¿Sabes por qué no un árbol? ¿Por qué? Porque el amor con el tiempo crece. Y llega hasta el cielo. Me encanta. Acá. No, ahí no. Acá. Yo de casa. Ya fue. Acá. No, qué feo. Chicos, vengan acá. Acá, mira. Bueno, ahí te pega. Ahí no me voy a dar la vuelta. ¡Ven, ven, ven! Chicos, ¿qué le he dicho? Venga, ven acá. Quiero recordarles que el día de hoy nos vamos a quedar hasta tarde. Jefe, pero yo ya tengo algo organizado. O sea, me gustaría salir. Jefe, quedémonos hasta que se acabe toda la carne. ¿Qué tal? Ahí está. Muy bien. Entonces voy a comprar el triple. Muy bien. ¿Tú tienes algo que hacer? ¿Tú? Pobre corní. ¿Qué tiene? ¿Usted ha puesto esa música chicha? Ya no le dice música chicha, señora Vigil. Ahora es cuña. Música tropical. La música propicia el acto de compra. ¿Sabe lo que es el shopper marketing? La música no se cambia, señor Cuesta. Y menos en el día de Santa Letín. En el shopper marketing de retail hay que defender los equities. Porque están basados en los insights y en todo el shopper data que se consigue vía social media. Es parte del marketing below the line. Tiene un planning que se aplica hasta en los banners y en los displays. ¿Qué piensa usted, señor Cuesta? Bullshit. ¿Disculpe? ¿Qué es eso? Bullshit. Bullshit es un grupo que toca por mi casa. Ellos no pueden ayudar. No traiga grupos de música. Permiso. Ya después ni lo explica. Diapositiva. No. 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 Son cuatrocientas lucas. Bien. Bien, bien. Fue legal, ¿no? Digo, mi mesa semana pasada justito se me perdió una igualita. Qué terco. ¿Por qué qué terco? Comprar no te pego todo el derecho y preguntar también. Me te pego los cuatrocientos. Pero me has entendido mal. ¿Por qué no? No, no, no te has entendido. Tengo que terco. No, no, no. Pero te vas a entender. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Eh, hola. ¿Tú eres arroba gatita única más Nike? ¿Peluchón bailarín? Sí. Muy bien. ¿Lo tienes? Sí, a ver. Ah. Ay. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ya, ¿qué haces? Dame. Dame. Eres guapo. ¿Podrías trabajar en la televisión? Sí, bueno, de hecho, por eso es que estoy acá, porque estoy esperando que me descubran. Qué casualidad, soy productora y... también puedo ser tu manager. Bueno, con todo respeto, también podría ser mi mamá. ¿Qué haces? ¿Ah? ¡Ah! No, me pasó a la mano con chiste. Es graciosísimo. Vas a ser un éxito. Bueno, ¿qué le puedo servir? Eh, luego como mariscos. ¿No? ¿Ah? ¿No quieren? Habla. Ya voy en la noche. Escucha, voy con Corina. Me recoge y quedamos por allá. Ya listo. Atiéndelos. Sí, eso quiero, pero como han traído la lonchera... Eh, perdón. ¡Disculpen! Acá se come lo que acá se cocina. ¿Queda carne? Sí, un montón. Entonces traenle un par de lomos bien jugosos. Dos lomos bien jugosos. ¡Vamos, para ahora! ¿Todo bien? Continúen, por favor. Con Carina. Quiero invitarte al concierto esta noche. ¿Tienes algo que hacer? Quiero invitarte a un concierto esta noche. ¿Tienes algo que hacer? Hola. Hola. Ay, gracias. ¿Vamos? Vamos. Roba, quiero invitarte al concierto esta noche. ¿Tienes algo que hacer? ¡No! Este es para mí. ¿Cuándo se te ocurrió? No respondas. Amiga, feliz 14. Gracias. Este perfume. Mi preferida. Este. Sí. Ay, gracias. Gracias. Ay, siempre. Mi Pedrito me bebe. Mi lindo. Mi tarjetito. Hola. Dije a tu hermano, Kendra, que tiene que tomar el lonche. Arturo no está, mamá. ¿Qué? ¿No está en la casa? No está en este mundo. A ver, salió con su esposa y mi papá. No puedo verla así, no puedo. ¿Y tu libretta trajiste la libretta? Sí, aquí está. Siempre utiliza mi libretta. ¡Puro, veinte! Estoy tomando su pastilla. Pero está peor. Pero es así de en propiedad. ¿Te has olvidado de mi mamita? ¿De tu Pedrito flaquito? ¿Te acuerdas que me decías cable de 16? ¿Te acuerdas que cuando me bañaba me decías cable pelado? Yo era eléctrico de niño, mamá. Yo te bailaba, ¿te acuerdas? Tú me enseñabas chistes, mamita, ¿te acuerdas? ¿Quién es este hombre? Por favor, María Luisa. Dile que se vaya. ¿Cuál es el colmo de un fotógrafo? ¡Que se vaya! ¿Quién se va? Mamá. ¡A robar! ¡A robar! ¡A robar! ¿Qué es el colmo de un fotógrafo? ¿Te acuerdas? ¡Ah, no puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Ya cálmense, cálmense. Váyase, 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 váyase. No quiero, no quiero. Ya se fue, ya se fue. ¿Quién es? No, 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 miren, ya estamos tranquilas. Cálmense. No, abuela, cálmense. Míralo, ya no hay nada. ¿Me das un chocolatito? Aquí están sus chocolatitos. ¿Quién trajo esas flores? ¡Qué lindas! ¡Ah! ¡Ay, Pedro! Ahí está, ahí. ¡Ah, ya estoy! ¿Qué tal? ¡Uy! ¡Hola, amor! Sí, bien, doctor, ¿qué? ¿Este chiche de restaurante, Guti? Sí, 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 estamos haciendo unas remodelaciones. Mira, ellos son mis hermanos. Corinita Lima. Hola, los tres son chef. No, 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 él es yo, Franco, que es ingeniero, que tiene mucho éxito. Aquí está mi amo que trabaja en... Shopper Marketing. Shopper Marketing. Yo cuido los insights. ¿Qué? Sí, sí, sí. ¿Y ella? Laura. Arroba. Laura Arroba, qué bonito apellido. Sí, sí, bonita. Oye, ¿nos vamos de una vez? ¿Sí, vamos? ¿Sí? ¿Qué está mirando? ¿Qué está mirando? Un momento, ¿a dónde crees que vas si hay un montón de gente para entender? A ver, señor Maratesta, ya no hay carne. Yo sin carne no cocino, usted lo dijo. Un poco más de respeto para el chef, por favor. ¿Escuchó? Permiso, pasé lo bonito. Más respeto con... Bye, boy. Hola, hola. Hola, ¿cómo estás? Hola. Ellos son mis hermanos y sus enamorados, bueno, aroba. Hola, hola, hola. Bueno, enamorados. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah, qué lindo. Ahí. Ah, qué lindo. Mi amor, son unos capos, Juan. Ay, tengo uno. ¿Qué? Seguro hace calor adentro. ¿Cómo que? ¿Qué? Toma, ¿me lo llevas? Gracias. ¡No! ¿Qué? 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 Decapitación. ¿Decapitación? ¡Veye touchación. ¡Una de néctar! Bien. Ok, chiquillo. ¡Una de néctar! ¡Muchas gracias! 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 Muchas gracias! ¿Y a quién se le ocurrió prometerle eso? Acá, pues... Bueno, pues pensé que era más fácil, ¿no? Ustedes son hermanos. Sí, somos los hermanos Cuesta. ¿Y sus papás qué les dicen de todo esto? Nuestros papás fallecieron en un accidente hace 14 años con... El abuelo. Ahora entiendo todo. Ella los ha cuidado, ¿no? Y nosotros ahora la cuidamos a ella. Tengo una idea. ¿Y si tocan ustedes? No, pero la abuela quiere ver a Néctar, no nos quiere ver a nosotros. Por eso, ustedes hacen de a Néctar. Se disfrazan, se ponen a lo lejos. Pero nosotros no tocamos nada. ¿Quieren que los ayude? Sí, sí. ¿Ven esta guitarra? Bonita. Esta guitarra era de mi papá. Si ustedes se comprometen, yo se las presto. ¡Guau! ¿Navis, en serio? Gracias, pero no creo que podamos. ¿Quieren que los ayude o no? No, no, no. La verdad es que no lo vamos a aceptar. No lo vamos a aceptar. Sí. ¿Estás seguro? Sí, queremos. Sí, queremos. Pero acabas de decir que no. Ya, 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 hermanito, sí. Aceptamos. Bueno. No hay más que decir. David, por favor. Es momento de regresar al escenario. Treinta mil personas están gritando. David, David. ¿Qué contento es el show? Hacemos muchachos algo. Llévense la guitarra. Déjenle la dirección a Puchero. Y en un mes nos vemos. Yo tengo que regresar al show. Cuídense. Gracias. Gracias, señor. ¿Tienes que sea positivo? Sí, sí, sí. Ana. Gracias. Deliria. Deliria. La gente. En un mes. Ana, mi amor. La gente. Escucha. ¿Qué? Cuídala. Porque es prestadita. Sí, yo sé. Cuídame. Vamos, papi. ¿Te has dado cuenta de lo que acabas de hacer, babosazo? ¿Te has dado cuenta de lo que acabas de hacer? Te estoy diciendo a ti. ¿Yo por qué? ¿Tú le has dicho que sí? ¿Yo? ¿Pero te estoy tirando? No. ¿Qué momento? Cálmate. ¿Qué momento? No. No. La mano se arriba, la mano se arriba. ¿Qué? Ahí estamos. ¿Qué? Ya. Yo quiero este. No, pero tiene que ser el más barato. Pues no, yo quiero este. ¿Uno que cueste menos? Es que me gusta más porque es... ¿Uno? Ya es, el más barato. Este acá. Sí, sí, el más barato. Más atentos, saldo insuficiente. ¿Te gastaste todo con Corina? No, pues, ¿por qué te estás gastando todo con Corina? No sé, hermano, me compré a vos. El otro día que hemos salido, me compré a vos. Es que estás pidiendo plata prestada, porque no tienes flaca. ¡No tienes flaca! ¡Oye, tú no tienes flaca! ¡No tienes nada que ver! ¡Basta! Oye, relaja, enano. Tranquilo. ¿Me pagas tú? Sí, yo tengo el borrado. ¿Y no es mi flaca? No te voy a contar de mi cuenta. No, pero... ¿Por qué no me invitas a salir? ¿Por qué? ¿Este grano? Sí. Sí. Ahí está. Oye, chivolo. ¿Qué tanto compras, eh? Para recuperar mis ahorros. ¿Y para qué ahorras? Para irme. Oye, a Franco. ¡A Franco! ¿Cómo es eso que ya no vas a vender mis cosas? He comprado las mías para venderlas yo, pues. ¿Me sacas con todo esto? Atrasado resultaste tú. Oye, ¿por qué te picas, Bisonte? ¿Tú no decías que para triunfar hay que atrasar? ¿Ya ves? ¿Qué te estoy quitando? ¿O qué pasa? ¿Tienes miedo que no puedas vender las cosas sin mí? ¿No te das cuenta que tus hermanos te están metiendo ideas en la cabeza? ¿Vas a tener como ellos, perdedor? Oye, anda, piérdete tú, gordo, pavo. ¿A la cárcel vas a ir? Sí, pero voy a ir a visitarte. ¿Qué visita marital será? Fuera, cabrón. ¡Qué bonito, Memo! ¿Sabes tocar? No. ¿Y entonces? No sé cómo, pero tengo que aprender. Con videos, Memo. Ahora todo se aprende así. Sí. Sí. Oye, ¿tú podrías enseñar a manejar tecnología? No sabe las cosas que te pueden enseñar. ¿Tú podrías enseñar? Con cariño. Dice la gente que no eres señora. Dice la gente que tú eres pecadora. Ah, no, 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 así es la canción. Dice la gente que no eres señora. Dice la gente que tú eres pecadora. Por tener tantos amores en la vida. Que tu cariño está lleno de mis vidas. Dice la gente que tú eres pecadora. Dice la gente que tú eres pecadora. Dice la gente que tú eres pecadora. ¿Todo bien? Ajá. ¿Y? ¿Estás aprendiendo? Más o menos. Tú, Gato, ¿ya te sabes qué letra? Sí, ahí voy. Oigan, pero ya tenemos que juntarnos, ¿no? Para practicar todos. Sí, ahora a las tardes nos soteamos, ¿eh? Hay que esperar que se duerma. Ah, sí, pero yo igual más tarde no puedo. ¿Por qué? Porque voy a ver a Corina. Se está quejando con el obús cuando la veo. Tiene razón. Voy a verlo. ¿Por qué no se le hace a una chica, Tito? Tienes que invitarla y decirle, si vienes en la tarde, te voy a llevar a Tucumán a bailar, a bailar, a bailar. No. Hay que esperar que se duerma, ¿ok? Yo voy a pensar yo. Tienes, mamá chica. ¿Y yo será en Tucumán que está el parque de los amores antiguos? Chicos, los un cabizondes. ¿Me escucharon? Un, dos, tres, va. Aquel arbolito, ¿dónde está escrito? Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío. Ya no llores, ya no llores, tranquilo, papito. A esto era, a eso se van a dedicar. No van a ser taxistas como sus tíos. Felicitaciones, felicitaciones. ¿Qué está sonando? No, no, no. Yo contesto, yo contesto. Un toque, un toque de traje. Ya, yo lo voy a decir. Abajo, yo en franco. Ya, tranquilo. Avisión, ¿qué quieres? No, nada, está bonito. Quería mirar, nomás. ¿O dónde han conseguido todo esto? ¿Cuánto han marcado, ah? Ya, ya, ya. Estamos ensayando, ya, pues. Estábamos ensayando, ya, pues. Es que te importa dónde estamos consiguiendo estas cosas. No, chivolo, pero... Siempre es inoportuno. Oh, estamos ensayando, Gianfranco. Ya, dale tú, dale tú, ya. Esa muchachita que se hace la difícil. Se hace sufrir, se hace llorar. ¿Qué pasó, chupito? Papacito. Lucho, arranca. Gracias. Chao, mi amor. Chao. ¿Cuándo es el dos, Cadillus? Ya, regáme el Facebook, papi. Sí. Un, dos, tres. Dice la gente. Que no eres señora. Dice la gente. Que tú eres pecadora. Espera, 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 espera. Oye, nos está saliendo mejor, ¿no? Sí, ¿no? Es más, yo creo que cuando terminemos todo esto, incluso deberíamos intentar lanzarnos como Los Hermanos Cuesta. Claro, pues, porque su espectáculo cuesta. Vamos, vamos de nuevo, chico. A ver, muchachos, llegó el gran día, pasado un mes. Sorpréndanme. Dice la gente que no eres señora. Dice la gente que tú eres pecador. Tranquilo. El punto es acá. Esa nota. Sí. Y acá es así. Sí, es que me duele porque no hay el dedo. Pero tranquilos, tranquilos, todo bien. Sí, sí, sí. Vamos de nuevo. Ya, ya. Yo ahora embarco. Vamos. Un, dos, tres, va. Dice la gente que no eres señora. Dice la gente que tú eres pecadora. Paramos, paramos, paramos. No, hay justo ahí que iba a trepar. No, esta parte está, está un poco mejor, pero falta percusión. ¿Tú no puedes aprender a tocar algo? No, yo no toco ni chapitas, sino que te pregunto el tiempo. Sí. ¿Han enseñado otra canción? Sí, varias. ¿Puede ser otra? Como más. Más alegre, más. Más. Eh, Ojitos Hechicel. Ya, esa sí, sí la tenemos. ¿Han enseñado esa canción? ¿Saben esa canción? Sí, 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 esa ya es. Confira. Ya. Un, dos, tres, va. Mira tus ojitos, lindos hechiceros. Mira que parecen dos luceros. Mira tus ojitos, lindos hechiceros. Mira, no, no. Es esos, esos. Esos tus ojitos. Esos. Será ese, eh. Ya, ya, ya. Hablamos con el tiempo. Esos parecen dos luceros y lo repetimos. No, 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 no. No, 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 no. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Si mi papá apareciera en este momento, agarra la guitarra y te la pone en la cabeza, ¿Cuánto hubieras hallado? Un montón. En la semana, dos, tres veces también. Un montón. ¿Cuántas horas? Dos, tres horas más o menos. ¿Tres horas? Ajá. Y con tres horas, ¿cuántas canciones pretendían tocar? Bueno, nosotros queríamos tocar unas cinco canciones, más o menos. ¿Cinco canciones? Al show. Ajá. ¿Ustedes tienen idea de lo que es ser un músico? ¡Lubo! ¿Tío? Ven, Lubo. Enseñale tus manos. Dos. ¿Ven estos callos? ¿Cuántas horas creen que él ensaya? Muchachos en la vida no solamente es decir quiero, sino hacerlo, pero hacerlo con pasión. Sí. Disculpenos, Davis. No te disculpes conmigo. Disculpate con tus sueños. Disculpese con su abuela. Sí, creo que podríamos dedicarnos más horas. Sí. Disculpa, ¿cuánto tiempo tienes tocando? Más de 20 años. Ah. ¿Y saben por qué? Porque en la vida todos son prioridades, muchachos. Mientras unos están divirtiendo, otros estamos ensayando. Por nuestros sueños. ¿Y por qué cinco canciones? Hagan solamente un mensaje en una. Díganle a la abuela. Abuela, somos néctar, pero una canción porque tenemos varios shows. Enseñan peca ahora. Sí, tiene razón. No, pero yo sí estoy aprendiendo. Aquí no hay un yo. Aquí hay un nosotros. Escucho bien eso, Gianfranco. De verdad. ¿Saben qué? De verdad espero que les vaya bien. Y que puedan hacer feliz a su abuela. Me tengo que enseñar. ¿Aló? ¿Tato? Aló. Oye, cobarde. ¿Qué creías? ¿Que no me ibas a contestar el teléfono? ¿Y que yo te iba a esperar? ¿Cómo el mundo viene a contarme que andas el tío sabe que consta con tus hermanos? Pero no. Eres de los peor. El peor enamorado es un inútil, un sinvergüenza, un incapaz de amar. Estoy alta. ¿Sabes qué? Ahora mismo se acaba todo. Adiós. Chao. Sí, para siempre. Y si te atreves a decirte una palabra. Así sea la más chiquitita. Voy y me aparezco en tu restaurante y destruyo absolutamente todo. ¿Me entendiste? ¿Aló? ¿Aló? ¿Programos parecidos? Claro. ¿Pero que yo era mi banda? ¿Cómo es? ¿Qué? ¿De qué música tocamos? Ah, música de grupo Nícter. Guillermo. ¡Guillermo! ¿Has visto eso? ¡Contesta la llamada, hijo! ¡Alerta a todos! ¡Atríquen al ladrón! ¿Cómo? ¿Qué tan rápido vamos a salir a la tele? No, no, no. Mejor, mejor, claro. Para que todo el mundo sepa de una vez cómo tocamos. Ya, ya, chao, chao. Cerrado. La que le va a tocar a estos perdedores. ¿Cerrón? 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 ¡Cerrón! ¡Ya sé por qué no contestabas la radio! Pero es mi pasión. Eso me queda clarísimo. No, mi pasión es la música. Ay, Guillermo, muchacho, las pasiones cuestan, ¿ah? Y hay que pagarlas con trabajo. Y tú acabas de quedarte sin trabajo. Y con pasión. Una más. Igualito. Memo. ¿Qué dices? No, nada que ver, a mí nadie me ha dicho nada. ¿Aló? ¿Sí? ¿Parecidos? ¿Voy a encantar de parecidos? ¿Sí? No. ¿Aló, Gianfranco? ¿Y parecidos? ¿Nosotros? Madrina, ¿estás bien? Sí. ¿Qué te pasó? Buenas. ¿Qué te pasó? ¡Me chantillí! ¿Por qué se ponía eso? ¿Cómo está la abuela? Está bien. Tranquilita. ¿Me pueden explicar a quién se le ocurrió que toquemos en televisión? No. ¿Qué? ¿Van a tocar en la televisión? Ay, la abuela se va a sentir feliz. No, no se va a poner feliz porque no se va a estar en ningún lado. ¿Por qué? Sí lo vamos a hacer. Sí, no se debe enterar y punto. Ok, está bien. No les voy a decir nada, pero a mí me tienen que decir que van a ser. ¿Es una sorpresa? ¿Ah, sí? Sí. Oye, tú. Pon parecidos. Pon. ¿Qué te pasa? Tú eres dulce, ¿no? Sí. ¿Y tú? Pon o te amargo la vida. Gracias, reina. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito, Parecido. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Estarán imitando al famoso grupo Néctar. ¡Ah! Mi grupo nuevo va a ser una imitación de Néctar. Mi grupo, mi grupo favorito. ¡Qué lindo! ¡Qué suerte! ¿Ven? Me voy. Tranquilo, piensa en el premio. Sí, 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 el premio. Sobre todo, sobre todo por la plata. ¿Estamos seguros que queremos hacer esto? Todavía estamos a tiempo. Escucha, ¿por qué te pones así? Hemos practicado y podemos ganar. Ahora sí, señorita. ¿Quién? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, qué desgracia! ¡Abuela! ¿Qué? ¡Apagó! ¡Apagó! ¡Ay, ya te dije que el pasado iba a volver! ¡Qué barbaridad! Pero justo cuando iba a estar mi conjunto favorito... ¡Sí, lo entiendo! Bueno, y ahora yo quiero... ¿Dónde se andaba? Ahora sí, señorita. ¿Dónde se andaba en casa? Se fue temprano. Pedimos un cuarto de uso para recibir a los primeros participantes de la noche. Bueno, ya estamos por los primeros participantes. Y ahora sí, señoras y señores, comenzamos con la primera actuación de la noche. Los chicos se convertirán en el grupo Nectar en 3, 2, 1... ¡Parecido! ¿Él es el que trabaja acá? ¡Ay, qué lindo! ¿Qué? ¿Para esto se escapa? No, 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 no apagos. Justo lo termino y se vuelve estrella de televisión. ¡Y soy... ¡Sangrine, sangre! Chicos, ¿qué les pasó? ¡No! Yo confiaba en ustedes, pero siento que no es la imitación. ¿Una más puede ser? ¿Una más? ¿Qué es lo que se lo dice? ¿Ah? Yo les voy a decir por una corte. Nunca más en su vida vuelvan a subirse a un escenario. Esta ha sido una falta de respeto para nosotros, el jurado, y para el público que los ve en su casa. Y ahora sí, señoras y señores, después de esta maravillosa actuación y la calificación del jurado, nuestros participantes van a recibir el siguiente premio. ¿Qué te los di? ¿Qué te los di? Ya, tenemos que seguir ensayando, nada más. ¿Por qué eres tan traco? ¡Todo el Perú se ha burlado de nosotros! ¡Pero de repente a la abuela le gusta! Pero sí está loco, ¿no? Me han hecho ser el ridículo de Televisión Nacional, no enseñaron nada, ¿sabes qué? ¡Olvídense! ¡Olvídense el plan! Oye, oye, ya, Franco, ya, relájate, relájate. No te rindas por la abuela, no seas onso, ¿qué tienes? ¿Es lo que tú quieres que la abuela vea de nosotros? ¿Que somos una farsa? Escúchame, ¿a dónde vas? No voy lejos, pues. ¡Oye! ¡Ya salgo! ¡Oye, ya Franco! ¡No! ¡Vamos! 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 Hola, señor Camilero, hola. Doctor, ¿cómo está usted? Hola, Blancanieves. Te faltan seis. Diego de Guido, ¡hasta luego! ¿Abuela? ¡Abuela! 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estaba con la abuela? Estaba conmigo. Está la abuela adentro. ¡No, no está! Vamos a buscarla. ¿Dónde está? ¡Se acabó otra vez! ¡Vamos! Señora, ¿ha visto a la abuelita? Sí. ¿Dónde está? ¡Pero claro! Ustedes son los que tocaron muy imparecidos. Sí, gracias. Chicos, acabo de encontrar el mapa de la zona. ¿Quién? Mira. Ya. Empezamos por estos parques. Ya. Tú y doña Carmela se van al parque almirante vacino. Nosotros vamos a este parque. Al monseñor, ¿porque bravo? Sí, vamos. Ya, listo. Nos vamos whatsappiando, ¿sí? ¡Ay, qué franco! Sí, pero tengo la sensación de que la abuelita no va a aparecer. No, tranquilo. Se la abuelita. Vamos. Señor, ¿conoce usted el parque de los amores antiguos? Creo que ya no existe, señora. ¿Lo demolieron? No. No sé. No puedo. Lo demolieron. No te vayas a desaparecer, viejita. ¿Por favor? ¿Por favor? Sí, papá. Ay. Ay, disculpe. ¿A ver que esta abuelita? No, 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 listo. Ajá. Muchas gracias. Gracias. Este, este es... Este es... No es... No es... Este es... Este es... Arbolito, Rubén, ¿ves? Es este... Es este... Pero no... No están las letras... Señor Irene... Irene vio de cuesta... ¿Vio ya? Base, base... Abuelita encontrada en el parque La Ribera... Repito... Abuelita encontrada en el parque La Ribera... Mataste a la abuela... Ay, la abuela... La abuela... Vamos... No, no... Yo quiero buscar ahora... Este es mi arbolito... Abuelita... 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 Gracias, muchachos... Quiero estar donde... Quiero ver mi arbolito... Yo quiero estar con el arbolito... No... 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 Ya, ya, ya... Mamá, mamá, qué insistencia. ¿Con eso por qué? Y no es la primera vez. Siempre quiere salir corriendo para buscar un parque. La verdad es que yo no entiendo. Sí. Me asusté, ¿eh? ¿Y quién no? Ay, sí. Bueno, que descanse. Vamos. Me da agua y me cae un rato. ¿Y esa chica? Solo una amiga. De donde yo trabajo. Bueno, trabajaba. ¿Te quedaste sin trabajo? Sí. Anoche los vi. Oye, tío, ¿y en serio estábamos tan mal? Para ser sinceros, le falta percusión. Y a tu voz le falta... Le falta todo. Y el sincero, mi tío. Yo podría tocar con ustedes. O con baracas, bongó, tumba, conga. De eso también he chambeado. ¿Qué? ¿En serio? Oye, a verlo sabía, entonces... Te contamos el plan que teníamos. Sí, antes que Jeffrago se vaya. ¿Ya? Bueno. Tato, no vas más. Te escapabas. Llegabas tarde. Y faltaste sin avisar para ir a la televisión a hacer el ridículo. Bueno, señor Malatesta, eso ya no va a volver a pasar. No, 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 no va a volver a pasar porque estás despedido. Encima la loca de tu novia llama sin parar porque quiere terminar contigo y tú no le respondes el celular. No, eso no es cierto. Y ella ni siquiera llama. Ya no llama porque está con otro. Mírate. Celoso, ¿no? Como todos los feos. Bueno, ¿los voy a extrañar? Chau, amigo. Mejor en tu menú, ¿eh? Señor Malatesta. Obvio. Solo. Tal vez un día... Tato. Gracias. Gracias. En serio. Tato. Suérete. Otato. Ah, no. Perdón. Oye, mozo. Mozo no. Che. Un chif. Un chif. No, no. No, no. Muy bien. No, gracias. ¿Cómo te llamas? David. David, ¿me dejas ayudarte? Sí, claro. Mira. ¿Tú sabes que yo conocí a David Sorosco? ¿En serio? Sí. Y él nos dijo a mí y a mis hermanos que tenemos que ensayar mucho y que nunca perdamos la pasión por la música. ¿Y esto? Es un app musical. Es lo último en tecnología. Afina la voz, los instrumentos, como la guitarra y el bajo. ¿De dónde ha bajado esta app? ¿Del cielo? No, de ese piso. Se hicieron tecnología. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Inténtalo tú. No, tranquilo, despacio. ¡Muy bien, David! ¡Muy bien, David! David, prométeme algo. Nunca vas a dejar de ensayar. Sí, exactamente. Te veo. Cuídate. Cuídate, chicos. Señor. ¿Usted es músico? Sí. Sí, soy músico. ¿A qué pasó? Para, 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 para. Para, para. Dos, siete, seis. A ver. Dos, siete, seis. A ver. Tocá dos veces porque la vida está sola. Ah, madre. Tocá dos. Tocá dos. Oiga, ¿sabe qué? Ah, ya está apagado. Claro, mamita. Bien, 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 bien. Más bien, dígame, ¿dónde lo pongo? Póngalo en el parque. Allá no hay ningún problema. Ah, sí. Hola, mía. ¿Qué tal? Qué buen que tiene. Esto es para la huelita. ¿Ya está apagada? No, digo, este... No te parece muy pronto. Sí, este es mañana. Tenemos que decorar desde ahora porque los chicos están ocupados de que aprovechar. Está bien, lo voy a poner en la refrigeradora. ¿Me dijo que eran que qué? No, señorita, te he dicho qué, güey, qué, qué. ¡No, no, no! Ya, 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 ya. Ya va a tocar nectal. Ay, a medianoche, abuelita. Ay, me falta mucho. Eso que hay. Esa es. Tío, arroba la amiguita acá de Memo. Se bajó una aplicación. Sí. Para convertir cualquier voz en voz de un cantante profesional. Sí. Escucha. A ver. Escucha. Eres pecadora, mujer pecadora. Pero mi corazón te ama y te adora más. Bien, 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 bien. Bien, ¿no? ¿Y ahora sin aplicación? ¿Eh? ¿Otra vez? Sí, ponte luego. Ah, va. Eres pecadora, mujer pecadora. Pero mi corazón te ama y te adora más. Es asustado. Espérate que te lo implan tengo. Tío, yo también te lo mismo, ah, para que... Y bajo eso es mucho chévere. Y suena a campo, ah. Ya, 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 yo voy avanzando. Voy a poner las luces apuntando a la abuela para que no se dé cuenta que no somos nectas. Ya está. ¿Eh? A ver. A ver, tío, luego. Ya está. Muy amiguita. Ya estamos. Aunque te hagamos el ato, sin él, va a ser un desastre. Sí, ya, sí. Por favor, la vez, ¿eh? ¿Qué haces ahí hoy? Sí. Listo para escucharnos. Somos nectas. ¡Oh, sí, ya, sí! ¡Sí, ya! ¡Sí, ya! ¡Sí, ya, sí! ¡Sí, ya, sí! ¡Vamos! 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 Feliz cumpleaños, linda! Tus nietos cumplieron su promesa. Espera, espera, espera Pero tú no eres Johnny No, yo no soy Johnny Yo soy Davis, su hijo ¿Y por qué no vino tu papá? ¿Mi papá? ¿Sí? ¿No le dijeron a la abuela? Nunca le dijimos nada porque no queríamos que se ponga mal ¿Qué? El grupo había terminado un show en Buenos Aires Y se iba a otro en Berizo, en las afueras de la capital argentina Pero un accidente terminó con los sueños de Néctar El avión Antonov de la FAT Proveniente de Buenos Aires, Argentina Que trasladó los cuerpos del grupo Néctar Aterrizó a las 7 de la noche en el grupo 8 Davis, el hijo de Johnny Orozco Regresó no solo con los restos de su padre Sino con los del grupo ¿Cómo habrás amado a tu papá Para seguir con todo esto? Ay, sí Yo no hubiera sido capaz A mi papá Y a la música, abuelita La música es tu familia, hijito La música es el Néctar de la vida Chao, abuelita Chao, Johnny Nos vamos a ver pronto Cuídame, Rubén Está bien Chao, bolita Han sido diez años muy fuertes Muy difíciles Pero mírenme Pero mírenme ¡Suscríbete!